Me pregunto De hecho, si miramos bien A mí me va mejor que a vos Mira cómo estás Tres horas me esperé Tres horas Me hizo sentir que no le importaba Nunca más me llamó ¿Estás bien? ¿Y Ana? ¿Cómo está? Ana G. Anderson Regia Aunque los médicos digan lo que digan Vos seguís siendo la misma persona Mi abuelo El que siempre me hace reír Es muy raro que no nos haya dicho nada Dulce, tan dulce Darío tuvo complicaciones cardíacas severas Necesita un trasplante de corazón urgente No, no, no Gracias por ver el video.